Soy Jorge Gómez y esto es Cocina Todo Terreno. Hoy les traigo una comida típica uruguaya, estofado de cordero. Para la realización conseguimos rack de cordero, papas, zanahorias, cebolla, morrón, tomate y un toque de limón para darle lo final, tomillo, tomillo fresco, orégano, laurel, si vos leyes. ¡Gracias! 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 Una vez después de haber pelado las verduras, procedemos a picar la cebolla y el morrón para para empezar el sol frito. Para empezar el sol, una vez que la olla está bien caliente, se le coloca un poquito de aceite y dejamos que levante un poquito de temperatura. Ahora sí, el sofrito queda bien contundente el sabor. Colocamos la cebolla primero. El morrón. El morrón. El morrón. El morrón. El morrón. Y lo dejamos fritando hasta que la cebolla quede transparente. Otra parte, la papa, la cortamos en rodajas de medio centímetro. El morrón. El morrón. El morrón. El morrón. El morrón. El morrón. y 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 cortamos la zanahoria en cejo también aproximadamente medio centímetro y 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 accedemos a poner el morrón cebolla la papa la zanahoria y la carne todo en capas y y dejamos cocinando a fuego lento aproximadamente 45 minutos hasta que todas las verduras y la carne estén cocidas y y y y y y Es para que tengamos todas las verduras, la carne dentro de la olla, para darle un toque le ponemos aproximadamente un vaso de vino tinto, pulpa o extrato de tomate. Arvejas y los condimentaremos con sal y pimienta. Después de un rato de cocción se le coloca el tomillo, orégano fresco, perejil y laurel cerca de lo último, así conserva el aroma fresco de los condimentos. Y después de haber colocado todo en capa, la carne, la cebolla, el morrón, la papa, la zanahoria, dejamos que hierva un ratito al fuego lento y le colocamos las hierbas, en este momento le voy a colocar cibulet, perejil fresco y tomillo. Se lo ponemos casi al último momento, ahora si conserva todo el aroma fresco, todo el sabor fresco que tiene la hierba. Por otro lado, acá tengo agua hirviendo y le voy a colocar cada dos porciones de agua, una de arroz, para hacer un arroz para acompañar. El estofado nunca se revuelve, para que así no baja la papa para abajo y no se pega. Lo que se le puede hacer es un pequeño movimiento agarrándola de los dos asas y girándolo, así. Se asenta todo y queda agarrando bien el calor. Probamos si la papa está casi casi, la carne también, así que esperamos que el arroz esté cocido para emplatar. Después de 45 minutos de cocción, quedó pronto el estofado y vamos a realizar el emplatado. Cocinamos arroz blanco, colocamos dentro de un molde, eso como quieran, le pueden poner arriba igual. Y quedó listo nuestro estofado de cordero. Este da para cinco porciones y se puede acompañar con queso rallado, un buen vino tinto y salud en cocina a todo terreno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!